NARANAY 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 NARANANAY NARANAY NARANANAY Muy buenas jugones y jugonas bienvenidos a un nuevo capítulo de Two Point Hospital Pues estamos aquí y seguimos con nuestro segundo hospital a ver si conseguimos las 3 estrellas Vamos al camino de la primera supongo hospital de una estrella Que solo tenemos que curar a otro paciente más con el de esas cacazas Que lo tenemos aquí Lo pasa que no tenemos paciente Mira ahí está oye Freddy Mercury ¿A que vas allí Freddy Mercury? Ah, otra consulta de diagnóstico, supongo, ¿verdad? ¿Deberían me poner algún banco por aquí? Digo yo, ¿no? ¿O qué? Porque están esperando a este señor. Unos banquitos aquí detrás. Objeto. Venga, vamos a poner aquí unos bancos. Lo que pasa es que van a estar como molestando, entiendo. Entonces, por aquí... Quizá deberíamos de ponerlo aquí. Y dejar un huequecito aquí. Que esperen aquí... ¿Qué pasa, muchachos? Venga, esperando ahí. De buen rollo. Sí, vamos a hacer aquí la sala de espera. ¿Por qué no? Esto nos van a dejar... Dos y tres. Y ponemos otro banquito más aquí. Creo que estamos bien de economía, ¿no? Por lo que estoy viendo. Porque estamos recuperando. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué nos dicen? Emergencia farmacéutica. Un hospital de holística. Trata de edad. Desafío cura 5% con diarrea verbal. Sabe, tratamiento, farmacia. Una en el hospital. Tiempo, 90 días. Pues venga, mándame emergencia. Tremelos. No tenemos la farmacia nosotros. Ahí. Podríamos poner otra máquina, ¿no? Es bastante grande. Para poner una segunda máquina. ¿No me dejarías... Objetos? Me dejarías... Comprar un segundo test... ¿Qué es esto? Tenemos un mensaje. Por desgracia, no hemos conseguido completar la petición. Tengo Friportillo. Portillo. Desafío ganación. Mil límites de tiempo. 90 días. Ninguna. Ya, bueno. Lo de Jeffrey Portillo este... Lo de Goffrey Portillo estaba claro que lo siento. Lo siento, Goffrey, tío. No se podía. Era imposible. Bueno, era imposible, pero era bastante complicado. Lo que digo, tío. Quería objetos. Quería comprar un nuevo DAL. DAL. Dispensador de medicinas. ¿Por qué no me dejas? Debería de ampliar entonces, decir, dos personas aquí para que me deje utilizar el segundo dispensador de medicinas. A ver, si yo digo aquí personas en cola, editar. No, esto no puedo. Aquí no se edita nada. ¿Cómo era, tíos? ¿Cómo era? Quiero dejar de editar la sala, sí. Personas en cola 2, cola información, farmacia, estadísticas, cola. Ya, sí. Ahí tenemos la cola. No puedo añadir... Enfermero Jeffrey. Pero no se podía... Creo que había alguna manera de meter un nuevo... O seis personas en cola. Es que es mucho, ¿eh? Necesitamos otra farmacia urgente. Y es lo que os digo, tíos. No me dejan comprar... A ver, no puedo editar la farmacia, tío. De alguna manera. Nivel 2. Nivel de prestigio. Supongo que tendré que subir el prestigio, quizá. Sí, ya lo sé. También puede usar un enfermero con formación adicional. Formación adicional en tratamiento. Ya. Dios. No sé cómo se mejora. Mejoramos un poco la esta. A ver si me deja... ¿Qué tenemos aquí? Ascenso. De... Una enfermera. Venga, la ascendemos. Adelante. Vamos a poner algún objetito más. A ver si subimos esto de nivel, ¿no? ¿Cómo la podemos subir de nivel? Tenemos una papelera, tal... Algo decorativo. Aquí. Vamos a editar la sala. A ver si somos capaces de ponerle algo. Y que suba de nivel... No sé. ¿Qué tenemos por aquí? Un armario. 10 tipos de galletas de rollo. Papel higiénico, ¿no? Póster anatómico. ¿De la farmacia no hay nada? Armario de medicinas. Le da un aire más profesional a la sala. Ah... Lo tengo bloqueado porque no tengo cudos. ¿Por qué no tengo cudos? Tío, me los gasté todos la última vez. Soy un puto derrochador. Soy lo peor. Vale, pues... No podemos hacer nada. Quiero comprar un despensador de medicinas. ¡Eh! No, 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 no. Quédate ahí. Quiero comprar un despensador de medicinas, pero no me deja. No me deja, tíos. No me deja. No sé cómo... No sé cómo... No sé cómo mejorar la sala, sinceramente. ¿Qué tenemos aquí? Wendling Mouth. Ve de la novata. Los fantasmas antes me atemorizaron, pero tras mi formación extracensurada lo recuerdo totalmente. ¿Y cazamos unos cuantos? Desafío. Captura a tres fantasmas. Ah... No. No, porque eso implica que se me muere la gente. No tiene nadie con un cazo, tíos. Madre mía, el psicólogo. Ah, no. Este es diagnóstico. ¿Y por qué no os vais a la otra sala de diagnosis? Por cierto, ¿cuántos pedales tenemos? A ver... Personal. Bedel, Bedel, Bedel. Solo tenemos dos. Deberíamos de contratar otro. Deberíamos de contratar otro Bedel. Deberíamos de contratar... ¡Otro Bedel! A ver, Bedel es... Amy Limps. Venga. Contratada. A ver, que necesitamos un poquito más de formación. Esta gente viene con incontigencia verbal. Lo dicho, tíos. ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Debería de prestigio de sol. Ya se me ha muerto alguien. ¡Se me ha muerto una de las... No te mueras. Agárrate la vida. O el gatete. Se agarra un... Algo. ¿Dónde? 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 Resumen personal. Pacientes. Registro. Marcadores. Finanzas. Pero estoy más perdido, tíos. Estoy más perdido. Llevo unos días sin grabar. Estaba esperando para poder leer los comentarios. Que por cierto me habéis dicho. Me habéis pedido que haga esta de tres estrellas. Así que lo intentaremos. Abandonando los... Inspector de Sanidad. Abandonando los... ¿Dónde está? ¿Está aquí? ¡Loco! Inspector de Sanidad. ¿Cómo lo has visto? ¿Un fantasma? ¿O un fantasma? ¿O un fantasma? Bedel. Señorita. Señorita. Wendolin. ¿Qué? Wendolin. Wendolin. ¿Dónde está el fantasma? Wendolin, hija mía. Atrápame a ese fantasma. Wendolin. Anda. Anda. ¿Qué has pasado por delante? Te has pasado muy fuerte. No me seas vaga. ¿Esto qué te pasa? ¿Qué te pasa aquí? ¿Me da un psicólogo? ¿Me da un psicólogo? ¿Me da un psicólogo? ¿Me da un psicólogo? ¿Un psicólogo? ¿Un psicólogo? 27.000. ¿Cuánto está? Hala. Me ha soltado. Vaya cola, chaval. No viene nadie aquí a esta consulta. Seis. ¿Necesitamos más consultas de diagnóstico? ¿Really? ¿Necesitamos más consultas de diagnóstico? Pues venga. ¿Contratar? No, que le eche salas. ¿Una nueva consulta de diagnóstico? ¡Joder, Dios! No esperaba yo que necesitáramos tanta consulta de diagnóstico. Eh... Realmente, aquí, ¿qué? Esto habría que girarlo. Bueno, realmente debería de ser así. Ahí. Y vamos a colocarle cosica. Ahora, ahora estoy archivando una papelera al señor. Un extintor, como siempre. Una plantica. Tablón de anuncios ahí detrás. Un reloj que se ve a la hora. Y unos dibujitos de su hijo ahí. Vale. Listo. Lo que quiero es... Esta sala la quiero editar. ¿Vale? Quiero llevármela aquí a la esquinica. Listo. No sé si hacer algo aquí. Quizá poner más bancos. Contratar un nuevo médico también. Un médico que no es muy caro. Por ejemplo... Ludig. Vamos a contratar a Ludig. Ahí estamos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos... Hemos conseguido un informe de inspección, señor. Así que nos lo hemos leído. Uno de los mejores destinos clínicos. Two Point Country. Será un destino muy popular entre los pacientes empedernidos. Enhorabuena. Que informe más alagador de una persona influyente de la sanidad de Two Point Country. Hemos recibido 5.000 y 8 de reputación y 10 Q2. Pues bien. Y esto es otro ascenso. Wendolin Mouth. Madre mía. Se acaba de llegar loca. A ascender. Bueno, tenemos ahí un... Madre mía. Qué velocidad, loco. Vamos a construir unos cuantos banquitos más, ¿no? Ya que hemos visto... Así... Vamos a hacer aquí una mini sala de espera. Uh... Hay que levantarlo y pegarlo más. Ahí. Ahora sí. Más banquitos. Una sala de espera apañada, tíos. ¿Ah, sí? ¿Qué me decís? Esto es lo mejor que han visto las salas de espera de cualquier hospital. Más objetos. Vamos a poner una máquina. No, máquinas aquí no voy a poder, ¿no? Pero aquí sí que puedo. Una máquina ahí, por ejemplo. Y otra máquina servidas. Un... Un puesto... Un exhibidor de folletos aquí. Un puesto de revistas. Podría haber puesto un puesto de revistas. Podría haber puesto un puesto de revistas. Pero lo podemos poner en algún sitio así que no moleste demasiado. Tal que aquí, ¿no? Un puesto de revistas. Y macetas. Macetas. Siempre hay que poner macetas. Tienes que mantener a la gente feliz. Una maceta por ahí. Otra maceta por aquí. Otra maceta ahí, por ejemplo. En la esquinilla. Otra... Aquí. Ahí, por ejemplo. Qué único. ¿Y aquí puedo poner alguna? No, aquí me va a decir que me peine, ¿no? Sí, me dice que me peine. Bueno. Pues puedo poner... Puedo mover esto un poco. Venir, traérmelo aquí. Y agarrar esa maceta. Y ponerla ahí. Perfecto. ¿Qué os parece? Mejor, ¿no? A ver si me viene alguien con el desatacacazo. No te pongas... Mira, ya viene uno. Vamos. Necesitamos eso para el nivel 1. ¿Cómo va esto? ¿Cómo va la cola de esto, tíos? Solo tiene tres personas. Vale. Parece que hemos desatacado esto un poco, ¿no? Tenemos una sala de diagnóstico. Aquí no hay cola, ¿no? No hay nada. En la farmacia sí que hay cola, sí. No puedo comprar un dispensador más de comidas, tíos. Pero es que quiero... Quiero... ¿Qué me estáis contando? A ver. Dice, informe especial. Ha curado tres de los cinco pacientes con el desafío. Vale. Otro ascenso. Venga, sí. Ascendemos. Tengo que meter otro farmacéutico. Si meto otro farmacéutico, ¿me deja? ¿O es que tengo que subir lo del prestigio, tíos? Uy, ha sonado ahí algo. A ver. Sala. Ahí estamos. Editar. A ver si... Vamos a ponerle alguna plantica o algo así más. Por ejemplo, aquí otra plantica. ¡Ay! Prestigio 3. Vale. Hemos subido el prestigio ahora. Perfecto. A ver si me dejas objetos. No. Puedo meter... Podría meter... A ver. Si contrato a otro enfermero. Puedo... ¿Puedo...? Está aquí parado. Vale. Entonces yo digo objetos. ¿Me dejas ahora? No. No me dejas. No me deja contratar otro para la farmacia. No se puede tener dos. No se puede tener dos, tíos. No sé por qué. Me gustaría, creo... Creo haber leído... Ahí hay un paciente que está un poco... Está jodido. ¿Qué te pasa, amigo? ¿Qué te pasa a ti? Ah, que tienes un cazo... ¿Tienes un cazo en la cabeza? No. No tiene un cazo en la cabeza. Le pasa nada. ¡Premios! Vamos a ver los premios que tenemos este año. A abrir todo. No me cuentes tu vida. ¡Uh! Favorito de los pacientes. Hospital más prestigioso. Enfermero del año. Médico del año. Empresa del año. No falta el beder, el auxiliar. Y ni una muerte. Ni una muerte. Está complicado, tíos. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? Huesos de goma. Bueno. Te hemos curado, ¿no? Pues si te hemos curado, yo ya me quedo contento. Aunque te vayas triste. Importante es la salud. Buf. Necesitamos otro psicólogo, ¿eh? Otra clínica de estos de psiquiatrías, tío. Otra de psiquiatría aquí. Esto va a ser una zona de consultas, creo yo. Venga, vamos a hacer aquí otra psiquiatría. Eh, wow. Vamos a ver. Con esto ya nos salió el tercero, ¿no? Para conseguir las dos... Madre mía, tío. ¿Dónde ha salido el paciente? Private. Ya nos manda. Dice, estimada dirección del hospital. El hospital de una estrella. No lo bueno. El Ministerio de Sanidad de Jupoing ha conseguido una estrella. Este hospital ha vuelto a conseguirlo. Le has cerrado la boca a tus detractores una segunda vez. Te han felicitado por tu esfuerzo por comprender el funcionamiento interno de la máquina y de la mente humana, respectivamente. Ahora centrate en tu imperio bicéfalo. O allá de una tercera cabeza abriendo un nuevo hospital en Fluttering. Ya que ahora no tiene mucho imperio. Voy a continuar. Vamos a continuar. Uh, desenroscador deluxe 2. Cardiología. Fluttering. Vale, o sea, tenemos una sala de cardiología. Eh, que guay, que guay. Eh, posee trece edificios. Y mejora dos máquinas. Ok, pues o sea, vamos a ver. Pues vamos a mejorar esto, ¿no? Para empezar. Máquina. Y tendría que darle... ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? No, 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 no. Me he equivocado. Fuck. Aquí está... Reparar. No, 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 no. No puedo mejorarla. ¿Por qué no puedo mejorarla, tíos? Mejora dos máquinas. Posee trece edificios. Entonces. Si me compro este, son cincuenta mil. Tenemos ciento ochenta y ocho. Yo creo que no lo puedo permitir. Vamos dejando que vaya funcionando. Y aquí hacemos otra zona de consulta. Debería hacer otro baño. Aquí debería hacer otro baño también. A ver, salas. Venga, vamos a hacer un baño para empezar. Aseos. Un aseo... Aquí en la esquina, mejor. Detto. Con su puertecita ahí en medio. Retreates. A punta pala. Por ejemplo, aquí. Aquí. Vamos a dejar la ventana libre. Y... Aquí. Aquí. Y aquí. Y vamos a poner lavabos en esta pared. Uno. Dos lavabos. Bueno, venga. Pues dos lavabos. Un sacamanos aquí. Otro sacamanos aquí. Ahí no. Ahí no me ha dejado. Bueno, pues allá está. Un sacamano. Una papelera. Un extintor. Plantas. Eso va a estar más complicado. Una planta aquí debajo de la tal. Venga, sí. Y... Un reloj. Ahí que se vea a la hora. Listo. ¡Hala! Un aseo. Un aseo. Bonico. Y ahora vamos a hacer una nueva sala de psicología. Desde hasta cascazos. Cardiología. ¿Esto qué nos hace? Diagnóstico básico. Que hace que los enfermeros corran. Podría darnos resultados interesantes. O quizá útiles. Vamos a hacer una psiquiatría. Vamos a hacer una psiquiatría. Quiero hacer una psiquiatría, de hecho. Ahí. Venga. Psiquiatría aquí. Con su biombo de esto aquí. En su finica. Este que va a estar así. Que va a contar su vida. Librería de diagnóstico. Vamos a ponerlas aquí. Uh, tenemos ahí una duda. Librería de diagnóstico y de tratamiento. O va a usar. O va a usar así mejor. Diagnóstico y tratamiento. Un biombo. Pues, ¿qué te digo yo? Vamos a poner el biombo aquí. Yo qué sé. No sé. No me preguntéis para qué está el biombo. Vale. Pero ahí está el biombo. Un archivador. Lo vamos a poner mirando a la pared. Un extintor. Un extintor. Vale. Se supone que aquí no va a salir ardiendo nada. Pero una planta aquí en medio. No. Y aquí. Ahí sí. Y aquí otra. Ya que nos ponemos tablón de anuncios. Esto no. Un dibujico. Un dibujico que se queden bonicos. Y no he puesto reloj, ¿no? No, no he puesto reloj. Pues vamos a poner un reloj. Aunque a lo mejor no es muy recomendable el reloj aquí en una de estas psicologías. Bueno. No me preguntéis por qué. Pero vale. Bien. Y aquí tenemos. Conclusión de diagnóstico. Me ha enviado una de nuestras pacientes. Tiffany Pacharman. Todas las salas de diagnóstico. Pero solo estamos un 82% seguros del diagnóstico. Podemos pedirle que espere para que construyamos más salas de diagnóstico. Y arriesgarnos y darle ya un tratamiento. Y os podemos enviar la casa. ¿Qué hacemos? Recibir el tratamiento. Venga. Aquí tenemos las salas de espera. Voy a colocar unos... Vamos a quitar la pausa. Vamos a construir unos cuantos banquitos. Solo objetos. Solo unos pocos. Porque ya tenemos una sala de espera ahí. Uno. Y dos. Tenemos máquinas de comida ahí. Así que pues ya está. Y quizá alguna planta. ¿Vale? Para aquí lucir esto. Una plantita por aquí. Otra plantita por aquí. Y allí al fondo. ¿Qué podemos poner? Un expresidador de revistas. Por ejemplo. Aquí. Que se entretenga a la gente. Con otra planta. ¿Por qué no? Y algún que otro banco. Ya que nos ponemos. Que nos rellenamos con algún banco. Por ejemplo. Un banquito aquí. Ahí en medio. Y otro banco. Ahí. Listo. Ala pues. ¿Qué tenemos? Mejora dos máquinas. ¿Pero cómo mejora las máquinas? Aquí necesitamos un psicólogo. Tenemos. Se supone que tenemos. Dos médicos. ¿No? Dos psicólogos. Perdón. Personal. Médicos. Tenemos. Dos psicólogos. Este está. Pues espérate. ¿What? Arnold está en la esta. Y. No me digas que estás aquí tú. No, no, no. Tú te vas. A psicología. Y si hace falta. Contrato otro médico. Ahora mismo. Vamos. Médicos. Ala. Ahí. Venga. Otro médico. Así. Siempre intento tener más médicos que puestos de trabajo. ¿Vale? Para que las rotaciones entre puestos de trabajo. ¿Vale? Pues eso. Que si un médico está cansado que vaya. Siempre quede alguien para cumplir. Para suplir su plaza. Así que yo creo que guay, ¿no? Y a lo mejor quizá otro VDL más. Así como para tener dos VDL por zona. ¿Esto qué es? Mejora. Venga, sí. Contratar. Vale. ¿Y esto no lo podemos mejorar? Coger. ¿O mandar VDL? Vale. Creo que no. Solo podemos mejorar algunas máquinas. Diagnostifacil 2. Dispensador de medicinas 2. No tengo más tal. Dispensador de oficina. Pionbo. No. Debería de crear otro Dianotifacil. Oh. Espera, espera, espera. Esta la podemos mejorar. Mejorar al desenroscador deluxe. Vale. Ahí sería la primera máquina de las dos. Y la segunda. Pues la podríamos hacer aquí, ¿no? Un desenroscador deluxe. Pero para empezar vamos a tener que hacer aquí una pila de objetos. Para empezar la recepción. Una recepción ahí. Contratamos una auxiliar. ¿Esto qué es? Dice. Atención. Que en realidad de recepción y venta. Vale. Pues vamos a. Y esto es hacer que la gente vaya más feliz. Y esto es. Energía disminuye. Menos ritmo. Venga, Artur. Venga. Me ha molado. Me ha molado ese ritmo. Esa personalidad que tiene Artur. Me mola. Para tu rollo. Vale. Tenemos. Estamos mejorando esto. Tenemos una enfermería. Bueno. Deberíamos de hacer la farmacia. No me deja. No me deja hacer otro dispensador de medicinas. Así que vamos a crear una farmacia aquí. Ya no vamos a contratar. No. Con lechos salas. Tenemos una farmacia. Va a entrar por aquí. Con su aparato de farmacia. Con su archivador. Aquí al lado. Justo. Una papelera. Para tirar todas las posibilidades de las ventas. Una plantita por aquí. Y otra plantita por aquí. Un extintor ahí al lado. Por si dice de petar la máquina. Unos dibujitos de niños. Y un reloj aquí en la pared. Ahí estamos. Perfecto. Pues ala. Listo. Y contratamos una nueva enfermera. Un enfermero que va para la farmacia. Ingrid. Ala. Contratado. Bien. Tenemos dos salas de diagnóstico. Tenemos dos farmacias. Tenemos dos de estas de psicología. Y falta un psicólogo. ¿Dónde están los psicólogos? ¿Loco? A ver. Personal. ¿Dónde tengo mi psicólogo médico? Un psicólogo. Un psicólogo está... Espérate. ¿Está en el diagnóstico fácil? Uno está de psicólogo. Y el otro está... Está que va a descansar. No. Pero si estás bien. No me seas mamón. ¿Quién me está pidiendo un ascenso? Ascender. Venga. ¿Y tú qué haces aquí, loco? Tira para adentro. Estamos ahí esperando. Vale. Listo. Pues venga. Vamos a esta zona. Hemos dicho... Lo primero es hacer una farmacia. Vamos a poner objetos. Un par de bancos. Unos cuantos bancos aquí. Hacemos lo mismo. Vamos a hacer lo mismo más o menos que en el otro lado. ¿Vale? Esto nos permite estar hasta ahí. Pues hasta ahí. Venga. Aquí no se puede. Fuck. A ver. Pues vamos a tener que mover este banco un poquito para atrás para que coordinen con el otro, Porque estaba molestando la puerta. Vale. Pues un banco más. ¿Aquí? ¿Ese es el sitio? Sí. Ese es el sitio. Vale. Pues ahora vamos a construir aquí que tenemos más de salas. Salas. ¿Qué necesitamos? Una sala. Cardiología. Dios. Cardiología. Ya se me ha muerto alguien. Fuck. Cardiología. Venga. Pues sala. Una máquina de correr. ¿Ya está? Un monitor de pared. Oh, hostia. Esperte. Sí, sí, sí. Un monitor de pared ahí que diga... Este está fenómeno. Un archivador para los datos del cliente. Del cliente. Bueno, del enfermo. Una papelera. Que no se puede poner ahí. Se puede poner ahí. Un extintor. Cerquita de la máquina. O aquí debajo. No. Aquí enfrente de la máquina. Por si acaso. Una plantita. Que dé un poquito de vida a esto. Y está hablando de anuncios. Y un reloj. Para que controlemos el tiempo que va corriendo cada tal. Y esto requiere... Esto requiere un enfermero. Vale. Pues contratamos un enfermero. Por ejemplo, tú. John Club. Ala. Enfermero. Tenemos los bancos estos. Que los bancos pues los vamos a pegar un poquito. Ya que hemos hecho esto aquí. Un banquito. Lo pegamos bien a la pared. Hostia, aquí lo he dejado en el aire tú. Pegadito ahí. Y aquí seguramente que pueda poner... Alguna máquina de vidas. Estoy casi seguro de que no me deja. No, no me deja. Pues una planta, tíos. O no, un exhibidor de folleto. Y no sé, ese exhibidor de folleto sí que me deja. Pues, eh... Plantas, tíos. Plantas siempre. Hay que poner plantas en todos sitios. Hay que poner plantas. Planta, planta. Planta al lado de la señora. Planta aquí al lado. Plantas aquí. Plantas aquí. Plantas aquí. Todo felicidad. Todo planta. Todo verde. Sí, señor. Wow. Creo que me he venido un poquito arriba. Colocando plantas. Mal. Colocando plantas nivel mal. ¿Qué tenemos? Nueva enfermedad descubierta. Boca sucia. Dice cuando el paciente abre la boca nunca dice nada bonito. Enviaremos de inmediato el paciente a recibir tratamiento a la farmacia. Esto que hay. Inspector de sanidad. Que nos viene de nuevo el inspector de sanidad. ¿Puedo mejorar esto? Sí. Pues venga. Mejoramos y subimos de nivel. Llamamos un nuevo Bedel. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos un hueco más. ¿Para qué? Una sala, tíos. ¿Qué sala podemos hacer aquí? ¿Qué nos falta? Una clínica deluxe. Una sala de personal. Vamos a hacer una sala de personal aquí. No muy grande. Me da un poco igual. Un sofá aquí. Vamos a construir otro sofá aquí. Un sillón. Aquí en medio. En plan... Eh, yo aquí molo. Taquillas. Vamos a colocarlas aquí. Cuatro taquillas. Una diana. Que descansen. Y una máquina de bebidas. Y una planta, ¿no? Que sea. Ni que sea una plantica. Si es que tengo un hueco para colocar una planta. No, no tengo hueco para colocar la planta. Pues nada, sin planta. Lista esa habitación. La sala de personal. Vale, estamos mejorando esta zona. Zona de cardiología. Aquí debería hacer una enfermería. Salas. Venga, una nueva enfermería. Y una sala de diagnóstico general también. Aunque vamos a hacer una enfermería grande, tíos. Una enfermería aquí hermosa. Que se va a entrar por aquí. Y vamos a colocar el escritorio del enfermero aquí. Con biombos. Uno. Vamos a colocar las camas. Tal que así. Una cama. Dos camas. Tres camas. Tres camas. Venga, tres camas. Tampoco tenemos las otras dos biombos. No me vas a dejar colocar, ¿no? ¡Uy! Mira, aquí puedo colocar el tercer biombo. Pues ahora ahí. Con sus taquillas aquí. Listo. Monitor de pared. Puedo. Es que aquí quedaría muy pro, ¿no? Una cama con el monitor de pared y tal. Pero tendría que separarlo más. Tendría que separarlo más. Pues no vamos a poner el monitor de pared. Vamos a poner el archivador. Que va a ir aquí. Que si me deja. La papelera ya no me va a dejar ahí. ¡Uy! Sí que sí que me deja. Un extintor. Por si acaso. Una par de planticas. Una aquí en la esquina y la otra. La otra ahí. Porque me deja. Tablón. Why not. Y reloj. Why not. Listo. Y contratamos un enfermero. Un enfermero que viene, por ejemplo, contratado. ¡Ay! Perfecto. ¡Se me muere, gente! Objetos. Venga, más bancos. Mejora dos máquinas. Estamos en ello. Estamos en ello. Vamos a colocar aquí. Ni que sea tres banco. ¿Vale? Puesto de revistas. No. Vamos a... ¿Qué colocamos? ¿Qué colocamos por aquí, tíos? Ya estamos mejorando esa máquina. Venga. Eh... Privado. Ya está. Segunda estrella. Vamos. Quitacazos. Dos. Udos y 20.000. Vale. Continuamos. Continuamos. Visatando. Enfermería del inspector de sanidad. ¿Dónde estás, loco? Vale, va a ver la enfermería. Está todo súper bien. O sea que, cura a 20 pacientes, índice de curación del 70%. Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí. Dice, difamatorios por el señor McNally y ahora busca un tratamiento. Le decimos que vengan cinco pacientes con diarrea verbal. Pues sí, que vengan. Nueva enfermedad descubierta. Monoceja. Crecimiento capilar de controlado y fusión en el trecejo. Causó un exceso de terquedado y enfado. El cejón debe quitarse con cuidado y aislarse en un recipiente hermético. De lo contrario, huirá. Enviaremos de inmediato al paciente a recibir tratamiento de enfermería. Vale, pues enfermería. Pues salga, tío. Pues enfermería. Vamos a colocar un telefónico por aquí, tíos. Telefónico aquí. Que siempre viene bien tener un teléfono a la entrada de todos los sitios. Y, pues, tenemos aquí un hueco para aburrir. ¿Qué tenemos aquí? Ascenso. Un nuevo ascenso. Venga, tú para arriba también. Veinte pacientes. Vamos a hacer los restos. Esto va a ser rápido, creo yo. Esto va a ser rápido. Nos va a dar, creo, para este capítulo. Mira, está ahí el espectador de sanidad viendo esto. ¿Qué te gusta el centro? El espectador, si te tiene que gustar por narices. Va a ver, ¿qué más salas hacemos? Una sala de personal ya hemos hecho. Una aseón, ¿no? Hacemos unos aseos. Lo que pasa es que las aseos los haría al final. Una clínica deluxe. Podemos hacer un pasillo. Dejar un pasillo aquí, por ejemplo. Así. Y hacer una clínica deluxe. Con su consola deluxe. Su planta deluxe. Su póster de lumbreras deluxe. Su tablón de anuncios deluxe. Creo que ya estoy gatando el chiste, así que me voy a callar. Ya no voy a decir más cosas de deluxe. Y una planta, tío. Bueno, ya hemos puesto la planta con sala. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no me dejas? Tengo que hacerla más grande. Construir la sala no está lista. ¿Por qué no está lista? ¿Qué le falta? ¿Para qué esté lista? Un extintor. Y una papelera. Ubocación de pared no válida. ¿Puedo quitar esta pared? Un extintor y una papelera. ¿Por qué no está lista? Ah, porque me falta la puerta, tú. Que no he puesto la puerta. Ah, claro. Ahora no puedo colocar. A ver. Deja. Esto. Tú. Te pongo. Ahí, por ejemplo. Y ahora sí, ponemos una puerta aquí. Ah, ahora sí. Sí, ahora sí. Listo. Un nuevo médico. Contratar un nuevo médico. Que vale pato. Esta. Daniela. Que para desatascar. Cabeza. Bombilla. Para desenroscar. Bombilla yo creo que vale. Bien, vamos a hacer una nueva sala también. Salas. Una sala de... Tenemos dos salas de psiquiatría. Tenemos dos desatascar tal. Un desatascar cazos, ¿no? Vamos a hacer un desatascar cazos aquí. Tiene que ser de cuatro. Fuck. Tiene que ser de cuatro. Bueno, esto me lo deja un poco... Esto por detrás, ¿no? Pero vale. Me lo... Te lo compro. Desatascar cazos. Extintor. Papelera. Madre mía. Es que esto es grande de narices. Para, para... En verdad, para nada. ¿Sabes? Dibujico por ahí. Bonico. Un reloj. ¿Por qué no? Y una planta. Aquí. Y otra planta. Ahí. Y listo. Y aquí tenemos que contratar a un médico también, ¿no? Pues venga, contratamos a otro médico. Tiffany. Médicos baratos. Que tampoco estos son... Son nada del otro mundo. Y objeto. Venga, vamos a decorar un poquito el exterior. Vamos aquí a unos cuantos bancos. Uh, creo que me he despegado de la pared. Perfecto. Y en este banco... Lo acoplamos ahí. Y enfrente vamos a poner un exhibidor de folletos. Por ejemplo, aquí. Vamos a colocar una máquina de aperitivos. Una normal. Una de aperitivos normales. Y una de bebidas. Con su papelera entre medias. No puedo. No puedo poner una papelera entre medias. Porque la estoy pegando demasiado a la pared. Eh, genius. Un par de papeleras. Y plantas, plantas, plantas. Siempre plantas, tíos. Planta. Una plantica... Hostia, espérate. No. Demasiado. Demasiado. Ahí ha sonado algo malo. Vale. Planta, planta. Listo, ¿no? Yo creo que es suficiente. Más o menos. Banco morado, banco plateado. Supongo que subirá el prestigio. Llevamos 13 pacientes para la tercera estrellita. Esto va siendo rápido. De nuevo hemos sacado una buena... Una buena referencia del inspector de sanidad. Así que bien. Y este lo vamos a encender. Venga, vamos a rápido. Estamos ganando un pastón, eh. Estamos ganando un pastizal. Bien, ¿qué podemos hacer aquí, tíos? Unos aseos. Podemos aprovechar este hueco. Por ejemplo. Este hueco lo podemos aprovechar para unos aseos. Así. Ya tenemos todo esto ocupado. Y hacemos aquí un pasillo. Aseo. Venga, lavabo. No, no, no. Vamos a empezar por los retretes. Vamos a empezar por los retretes. Retretes, 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 retretes. Hala. Y ahora aquí lavabos. Un lavabo aquí. Otro lavabo aquí. Y otro lavabo aquí. Con un sacamanos en medio. Y una papelerica. Por ejemplo. Ahí para los marranos. Una plantica bonita. Una plantica bonita ahí. Extintorno vamos a poner. Ah. Un reloj. Ahí, por ejemplo. Listo. Ahora. Aseos. Vamos a contratar otro vedel. Otro vedel. Contratar vedolas. Un vedel. Mira, este es un puto amo. Vamos a ver qué medica. Medina. Medina era. Melinda. Melinda acabadas. Pues vamos. Melinda. Y vamos a contratar otro más. Dios. Estos son carísimos. Sam. Venga. Listo. Dios. Estamos on fire. Estamos on fire. Nos queda un paciente para las tres estrellas. Sí, señor. Qué rápido ha sido. Bien. Quitacazos tres. Enhorabuena. El Ministerio de Sanidad. Jupoint. Ha conseguido tres estrellas a este hospital. Que tu establecimiento. Ha recibido una mención de calidad. Siempre motivo de celebración. Celebralo. Con todo el holgorio del alboroto. Y el alboroto de la ocasión. Que la ocasión lo merece. Y luego vuelve al trabajo. Hay muchas cosas que hacer. Un fragante saludo. Pues. Chicos. Vamos a abrir el mapa. Ya hemos conseguido las tres estrellas. Hemos desbloqueado. Wow. Hemos desbloqueado incluso. Pues este es el nuevo. Fluttering disponible. Ahí está. Bueno. Ha crecido Fluttering. Vale. Fluttering disponible. Qué bonito. Fluttering. A ver. Enséñame el mapa. Enséñame el mapa. Huevo. Se ve bien. Ah. Bueno. Que nos está contando el tío una subida. Vale. Como nos ha contado un poco su vida. Y ahora qué. Aquí me salen las tres estrellas. Por supuesto que sí señora. Vale. Pues tenemos hospital 1 y hospital 2 con tres estrellas. Vamos a Fluttering. Pero eso lo haremos en el próximo capítulo. Hasta aquí el capítulo de hoy chicos. Ya sabéis que podéis dejar el like. Suscribir al canal. Y ponerme en los comentarios cualquier cosa que me quiera decir. Muchísimas gracias por estar ahí. Soy lo mejor. Y nos veremos en el próximo vídeo. Sed buenos. Y adiós. ¡Suscríbete al canal!